Buenas tardes. En nombre de la Fundación Flama y la Asociación Cataluña Líbano Primero, agradecemos y damos la bienvenida a nuestra amiga confluenciante de hoy, Sonia Faryala, y también la bienvenida al compañero y amigo Miguel Giraldi, que hará el trabajo de la traducción. Han pasado diez años sobre las últimas revueltas y revoluciones árabes. Digo las últimas porque a través de la historia, tanto del siglo pasado como contemporánea, hemos vivido revoluciones, revueltas de los pueblos y la región árabe, que han tenido consecuencias importantes sobre el desarrollo de nuestros países y de la región, de movimientos de liberación nacional, la lucha por la independencia, las luchas sociales, y hay que recalcar la revolución palestina, la resistencia palestina en todas sus formas contra la ocupación israelí. Palestina ha sido, es y continúa siendo la causa central de los pueblos árabes. Las revoluciones en las últimas revueltas no son más que la manifestación de un largo proceso revolucionario, de la acumulación de luchas y sacrificios donde se enlaza la lucha nacional con la lucha social y la lucha de clase. Libertad, justicia, dignidad, es la expresión de esta relación entre la lucha por la libertad, la democracia, la justicia social, con la lucha por la dignidad nacional y la liberación nacional. La revolución del Yasmín en Túnez y las revoluciones posteriores en Egipto, Líbano, Sudán, Argelia, Marruecos y la situación dramática que viven en Siria, Irak y Libia, la lucha continua del pueblo palestino en todas las clases de lucha. La mujer árabe juega un papel primordial. Por eso se dice, se simboliza, la revolución es una mujer y sin duda es una mujer joven. Bien, la Fundación Flama y la Asociación Cataluña Líbano hemos decidido coordinarnos, sumar sinergias para centrar la luz sobre estos continuos procesos revolucionarios. ¿Dónde estamos después de 10 años? Empezando por Túnez y seguiremos con conferencias sobre Líbano, Egipto, Marruecos, etc. Empezamos con Túnez porque la revolución del Yasmín era la luz y el inicio. El proceso revolucionario en Túnez después de 10 años y el futuro desde una visión feminista. Hoy tenemos la compañera y amiga Solia Farzala, profesora de Historia y Geografía en el Instituto de Calibia, presidenta de la Asociación Cultural Almanara, directora del Festival Nacional de Poetas Jóvenes en Calibia, regidora en el Ayuntamiento de Calibia, presidente de la Comisión de Arte, Cultura y Educación. Miembro constituyente de la Asociación Musawet, la Organización Femenina del Partido de los Trabajadores. La intervención será en lengua francesa y traducida consecutivamente al castellano, como he dicho al inicio, y agradecido a nuestro amigo y querido Miguel Gilanquia, de los mejores profesionales en Cataluña y España, más es un compatriota del Líbano y me confesó cuando hablé con él por el tema de la conferencia, que ama a Túnez. Seguramente dará, no solamente Sonia nos dará un calor a la conferencia, sino también Miguel, aumentará más todavía el calor y el caribe. Os dejo escuchar a la compañera Sonia Farzala. Sonia. Bueno, buenas tardes. Gracias, señor Talibá, por la presentación. Gracias a mis amigos. Muchas buenas tardes. Muchísimas gracias, querido amigo Gassan Saliba. Muchas gracias por esta introducción. Muchas gracias a todos los amigos y amigas que están aquí. El título de mi conferencia es Diez años de la revolución tunecina, o como la presentó Gassan, la revolución del jazmín, y sobre todo, el papel de la mujer en esta revolución. Bueno, yo voy a presentar mi intervención en dos partes. Primero, no quiero presentar el movimiento feminista o el movimiento de la revolución norteamericana, pero quiero dividirlo en dos partes. Una parte que será, sobre el plan exclusivo y práctico, de la femme, durante el movimiento. Bueno, pues voy a dividir mi presentación en dos partes. Aquí no voy a hablar solamente del movimiento feminista, por supuesto no voy a salir de allí, pero yo quiero hablar del papel práctico de la mujer durante esta revolución. Bueno, pues voy a hablar, como os había dicho, del papel ejecutivo, del papel práctico que han tenido las mujeres en la revolución tunecina. Y voy a hablar de dos elementos, las militantes tunecinas que han jugado un papel y la acción, las acciones que han emprendido. Bueno, yo voy a citar la primera mujer, la militante, que fue antes la revolución y después de la revolución, fue una gran militante, es la señora Ravia Nasraoui. Es una abogada. Bueno, pues primero voy a hablar de una primera militante, una militante que era militante antes, durante y después de la revolución, una abogada muy conocida, un militante feminista, Ravia Nasraoui, que es abogada, y el 14 de enero del 2011 estaba allí en la puerta del ministerio esperando a su marido, que estaba en prisión. Y luego voy a hablar de otro elemento. Esto es una acción, es una acción clara que tuvo lugar en la Universidad de Manuba, de la Manuba. Y es una estudiante, una chica que hizo una acción bastante valerosa, que fue de sacar la bandera del movimiento islamista y poner la bandera tunecina en su lugar. Bueno, no quiero ser muy, 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 no quiero decirte de nombre, pero voy a seleccionar otros nombres, como Olfa Youssef, profesora universitaria, Gina Benhamhani, journalista, que son accueilis Bueno, no voy a citar muchos nombres aquí, voy a citar simplemente el nombre, por ejemplo, de Olfa Youssef, que es profesora, y la jornalista, no he entendido bien el nombre, ¿no? Dina Belamendi, Lina, que es periodista, y las dos han sufrido mucho acoso, muchísimo acoso por parte de los islamistas. Un pequeño remarque, Lina Belamendi fue cédida en el año pasado, ella fue malada, ella fue el dialisis. Ah, bueno, una nota, una nota, Dina, pues falleció el año pasado por víctima de una enfermedad. Gracias. Y un journalista le ha posé a una pregunta, ¿qué haces vos, madame, a l'hôpital? La, on le dit pas, le madame, le dit, haja, ¿qué haces vos, devant l'hôpital? Elle a répondu simplement, mes deux enfants sont assassinés par les policiers. Alors, le journaliste va poser d'autres questions et dit, madame, haja, qu'est-ce que vous sentez ? L'image que vous sentez, c'est très touchante pour moi aussi, la femme lui a dit, les policiers ont tué mes deux enfants, mais j'ai encore deux autres enfants que je donnais pour, que je sacrifiais pour la dignité de la Tunisie. Et cette image qui était très, très répandue, et c'est un message très touchant pour bien définir comment la femme, et la femme, je parle en général, et précisément pour la femme tunisienne, parce que cette femme c'est une femme tunisienne, ignorant, et elle a sacrifié ses enfants pour la dignité de la Tunisie du pays. Alors, je vais parler d'une image, d'une image très forte, d'une image très forte qui s'est passé le 25 de dixembre de 2010, qui s'est en pleine révolution, c'est la image d'une femme, d'une femme de une certaine âme, devant un hospital. Et il y avait un periodiste, un periodiste que la vio alli et lui a fait une question et lui a dit, «Seigneur, bon, en arabe se dit «Hazza » parce qu'il a une certaine âme, comme marque de respect. Il dit «Hazza, qu'est-ce que vous faites ici ? » Et donc, il dit le dit « le dit « les policiers ont tué mes deux enfants » et le pose le dit « le dit « « Hazza » comme ça que vous sentez que ire ? » Et donc, la femme lui dit « « physiquement les policiers ont eu un expansion avec dus dix ans » Et on dit « Lindsey, oui, les policiers ont m'éle vers nos deux enfants. ese deux enfants que euывают pour la dignité de Tunes de la transmittedшее П Force. Est-ce en ce moment-là c'est une image très croy Це vì toute Monate. Et c'est une image très forte des Tudous. emocionantemente muy interesante porque muestra el papel de la mujer en general y la mujer tunecina aquí estamos hablando de una mujer pues sin educación que está allí y que que supo que contestar al periodista decirle que yo he sacrificado a mis dos hijos para la dignidad de túnez ahora voy a pasar a las acciones la mujer tunidiana ha hecho muchos movimientos y le voy a citar dos grandes acciones la primera fue la primera fue la periodo después del asesinato de un líder de popular que es el muhammad el baráhni que es un año de ramadán los 25 de julio de Nusraí y les jóvenes protestan contra el asesinato y contra el nuevo constituyente de la Tunisia entonces las mujeres durante el ramadán y las mujeres durante 23 días se convirtieron en la ciudad de Bardo y trabajan y por todo, fue un gran sacrificio en estos 23 días al ramadán para cambiar el gobierno de esta época que era un gobierno que fue puramente placado por el ministro de Narva y la parte islamista bueno pues ahora voy a pasar a hablar de las acciones voy a voy a mencionar dos acciones muy importantes que tuvieron lugar primero lo que se llama el artisam rahim pues que esto fue una una concentración allí de repulsa y de protesta después del asesinato de un líder del frente popular mohammed brahmi que fue asesinado y esto fue el 25 de julio del 2013 pues había allí hubo una sentada de protesta contra la asamblea constituyente y contra también para protestar por el asesinato del del mohammed brahmi y era la época de ramadán la época de ramadán como sabéis pues la gente no come están están ayunando todo el día y durante 23 días durante esta protesta las mujeres no cejaron en ayudar en en servir a todo el mundo a todos los que estaban en la plaza del bardo allí protestando para cambiar este gobierno el gobierno que estaba formado por ministros del partido islamista en nada en la 2ª acta entonces era el movimiento de la 1512 de 13 août 2013 para nosotros la 1515 de las mujeres 151516 fue la fundación del código de estatus de personal un código que dio por el al beneficio de la fraga. Pero el 13 de diciembre de 2013, es un movimiento feminista que le nuevo constituyente que la femme es un citoyen complementario. Entonces, las femenilienes refusen, protegen sus requisitos del estatus personal y refusen a ser un citoyen complementario. Entonces, descendez en las rues vers 1.500.000 de femmes para proteger la nueva o bien la diviación del estatus personal. Entonces, es un movimiento que ha bien aboutido a refuer la Constitución y finalmente se publicó en junio de 2014. Entonces, el movimiento feminista, en ese momento, es el principio. Y, luego, la segunda acción, muy importante que hubo, fue el movimiento, el llamado movimiento del 13 de agosto del 2013. Se celebraba la fiesta de las mujeres, la celebración de las mujeres. ¿Por qué el 13 de agosto? Porque en 1956, es cuando se promulgó el código, la ley del estatuto personal de las mujeres. Era una ley de las más avanzadas que protegían el estatuto de la mujer. Y, entonces, el movimiento feminista del 13 de agosto del 2013, protestaba contra la Asamblea Constituyente que pretendía relegar a la mujer al estatus de ciudadana complementaria. Las mujeres tunecinas se negaron, querían, lucharon para proteger sus derechos y bajaron a la calle. Hubo 1.500.000 mujeres en la calle protestando contra esta ley que pretendía hacer de la mujer tunecina una ciudadana complementaria. Es un movimiento que podemos decir que sí, que llegó a su fin y fue un éxito porque se cambió la ley en enero del 2014 y en esta ley se protege la situación de la mujer. Ok. la ley 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 La Unión Nacional de la Mujer, entre paréntesis, era una asociación del Estado antes, pero después del 2011 se cambió el estatus de las asociaciones en Túnez y ya dejó esta asociación de ser una asociación del Estado y pasó a ser una asociación independiente. Luego, otras tres asociaciones también que trabajaron, la Asociación de Mujeres Demócratas, la Liga de las Electoras y la Asociación Musawad. Estas asociaciones de mujeres han trabajado para fomentar un marco legislativo favorable a la mujer. Gracias. 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 Ces asociaciones se han cometido por diferentes batallas. Y voy a citar la primera batalla, que fue la Conventión de Sida. La Conventión de Sida, que es una provincia de la Nación Unida, que es una provincia como haram. es el mal hackeo por los islamistas. Es una convención de las Unidas que provocó todas las agresiones contra el Estado. Y esta convención fue finalmente signada en 2014. La segunda es el código electoral. Bueno, pues voy a hablar de las grandes batallas que han librado las mujeres en Túnez. Primero tenemos la Convención de la Mujer, que no había sido firmada por Túnez. Es una gran convención para el respeto de los derechos a la mujer de las Naciones Unidas contra las agresiones a la mujer. Y finalmente, en el 2014, Túnez adhirió a esta convención. Bueno, para el segundo combate, como yo decía, legislativo, es instaurar un código electoral. El código electoral de la Tunisia fue bien hecho para la mujer. Él ha provocado otros, como yo decía, muchos requisitos para la mujer. Esa es la paridad. La paridad verticala y la paridad horizontal. ¿Qué significa la paridad verticala? La paridad verticala es que cada ministro electoral va participar a la elección, que sea la elección de las organizaciones o de las asomblías. Con los paridad verticales, las asomblías municipales, las asomblías de juristas, como se llamen a la llamada, las asomblías de juristas. Siempre pare Carbonero Éx tribales. Con las escuelas. La lista de nuestros objetivos hanes-femmes, si el franc popular va a imponer 10 listas, las têtes de listas deben ser 5 femmes y 5 grandes. Y existen la parité vertical. Bueno, pues la segunda gran batalla también que libraron las mujeres fue la reforma del código electoral. El código electoral que ahora sí que ofrece bastantes beneficios para la mujer, sobre todo a través de lo que llamamos la paridad vertical y la paridad horizontal. La paridad vertical quiere decir que cada lista en cualquier tipo de asamblea, cualquier tipo de institución, pues aquí estamos hablando de parlamento, de consejos municipales, asociaciones de juristas, etcétera, todas las listas electorales tienen por ley que respetar ese principio de la paridad vertical. Hombre, mujer, hombre, mujer o mujer, hombre, mujer, hombre. En el 2018, también en los consejos municipales, también se respetó la paridad vertical. Eso quiere decir, por ejemplo, si un partido como el Frente Popular, por ejemplo, presentaba 10 listas, las 5 cabezas de listas tenían que ser mujeres y 5 cabezas de listas hombres. Bueno, yo最 Gucci, de hijas de listas libres, por ejemplo, de este vamos. que somos 12 mujeres en 30 lugares. Es un taux muy elevado, casi 50% de los consejeros son las mujeres. Es una buena noticia para nosotros. Y que debemos hacer de lo mejor. Porque incluso en este código, hay algunas latitudes que podemos reparar después. Y también, por ejemplo, a través de todas las reformas que se hizo en el Código Electoral, pasamos a tener un 35% más de mujeres diputadas en el Parlamento. Y les voy a dar también otro ejemplo. Mi Consejo Municipal. Somos 12 mujeres de 30 consejeros municipales. Somos 12 mujeres. Y esto es una tasa muy interesante, porque casi llegamos al 50% de representación. Y esto es una buena noticia para las mujeres en Túnez. Aunque todavía, por supuesto, siempre hay posibilidad de mejorar las leyes. Y también hay otros códigos que las mujeres y las asociaciones trabajan sobre. Son los códigos de la agresión y, por supuesto, la agresión política contra las mujeres. Durante las campañas electorales, la femme subió varias formas y varias formas de violencia. Así, ahora, con las asociaciones hacen los movimientos, hacen los movimientos, hacen los apoyos, los acompañan los hombres, en el plan político, que son deputados, los consejeros municipales, Los juristas, los abogados, acompañan sus mujeres para tener otros codos que acusen todas las agresiones políticas para las mujeres. Sobre en las ruas y en las placas fermas como los barros, como los teatros, los cafés, las salas de cinémas. Y también las mujeres han trabajado mucho en Túnez para mejorar el marco legislativo, sobre todo estas asociaciones de las cuales yo había hablado. Están trabajando para mejorar el marco legislativo para prevenir las agresiones y la violencia contra las mujeres, para proteger los derechos de las mujeres. Y sobre todo el tipo de agresión política que sufren muchas mujeres, sobre todo en las campañas electorales. Y entonces estas asociaciones llevan a cabo toda una serie de acciones de acompañamiento, de ayuda, de presión. Hay diputadas, consejeras municipales, abogadas, etcétera, que están trabajando para mejorar el marco legislativo. Y sobre todo para poner un marco legislativo que ofrezca toda la seguridad a las mujeres y que vaya en contra de las agresiones, la violencia contra las mujeres. La violencia en cualquier lugar, la violencia en la calle, la violencia en los lugares de trabajo, en los teatros también, cines, cafés, etcétera. Lo que hacen estas asociaciones es ofrecer un acompañamiento para la mujer en general. Bueno, también para la Tunisia, tenemos el Code de Statut Personnel, que es un acción para la mujer de la mujer desde 1956. Otra ley, la paridad, la traición, la signature de SIDA, pero todo eso es insuficiente. Tenemos que proteger nuestro acción para proteger nuestro acción, y es el rol de las asociaciones. Tenemos que proteger este acción contra los islamistas que le refusen, que quieren cambiar el Code de Statut Personnel. Pero, lo que se dice aquí, todos los asociaciones democráticos están bien debajo, están bien conservando este acción, pero quieren más evolucionar y darse más de los derechos para la mujer. Yo voy a citar algunos derechos que hemos adquirido en este momento. Lo que se dice aquí, todos los islamistas, es la eliminación de la multimariación, y, por lo tanto, la mujer tunísima puede dar su nacionalidad a sus hijos. Pero, todos los islamistas, son los primeros pasos. Pues, entonces, ha habido, como había dicho antes, muchos avances en proteger los derechos de las mujeres, la paridad, el código específico también para la mujer, el marco legal contra las agresiones hechas a las mujeres, la firma por parte de Túnez también del acuerdo de las Naciones Unidas contra las agresiones a las mujeres. Pero todo esto es insuficiente. Y el papel de las asociaciones es, precisamente, proteger todos los avances que se han adquirido durante todos estos años frente a la amenaza islamista que quiere arrebatarles a las mujeres estos derechos. Todas las asociaciones demócratas están trabajando para dar más derechos a las mujeres. Voy a citar un par, por ejemplo, la abolición del matrimonio múltiple. Ahora la mujer tunecina, por ejemplo, puede dar la nacionalidad a sus hijos. Todos estos son derechos que no tenía la mujer tunecina, que ahora tiene, pero no dejan de ser los primeros pasos y todavía hay mucho camino por recorrer. Todas las asociaciones que se han adquirido, que se han adquirido, que se han adquirido a desarrollar el número de mujeres en el Parlamento, sobre todo en los consejos legislativos o en los consejos municipales, para ser iguales. Todas las asociaciones que se han adquirido, que se han adquirido, que se han adquirido, que se han adquirido a las mujeres que se han adquirido. Todas las asociaciones que se han adquirido, que se han adquirido, que se han adquirido a las mujeres que se han adquirido. Todas las asociaciones que se han adquirido, que se han adquirido, que se han adquirido, que se han adquirido a las mujeres que se han adquirido. Todas estas acciones que se han adquirido por parte de las asociaciones que he citado, van encaminadas hacia el objetivo de proteger los derechos de la mujer y de seguir evolucionando. Por ejemplo, para tener cada vez más presencia de las mujeres en todas las instancias, en el Parlamento, en los consejos municipales, para poder llegar al objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres. Y también la batalla más importante que está librando mi asociación Musawet y también la Asociación de Mujeres Demócratas, una de las batallas más importantes ha sido lograr la igualdad entre mujeres y hombres en cuanto a la herencia. Y toda esta lucha va en contra de los islamistas que lo único que quieren hacer es arrebatarle derechos a la mujer, acusan a muchas mujeres de no ser buenas religiosas. y hay mucho acoso también por parte de los islamistas que estas asociaciones intentan hacer frente. Ok. Ce sont des acquis, oui, pero todas las asociaciones ahora trabajan sobre la violencia, sobre la violencia política. Es un grupo de juristas y avocates que trabajan con la violencia, con la violencia de las mujeres, con la violencia democrática y con la violencia. Y con los juristas y avocates indépendantes que trabajan contra la violencia, sobre la violencia política contra la violencia. Es una ley que viene preparada y que va a ser posada al Parlamento para confirmar esta ley, esta ley, esta ley, esta ley, este code, para bien proteger la mujer en los espacios públicos y en los espacios privados contra la violencia política. Y, entonces, pues todo lo que he citado han sido derechos adquiridos después de años de lucha, pero ahora lo que las asociaciones centran su trabajo es, sobre todo, en el tema de la violencia, y sobre todo el tema de la violencia política contra las mujeres. Hay grupos de juristas, abogadas, independientes, que están trabajando para mejorar el marco legal y para proteger mucho mejor a la mujer contra la violencia. Hay, de hecho, una propuesta de ley que se presentará al Parlamento, y esta ley va encaminada hacia proteger mejor a la mujer en el espacio público y el espacio privado contra las agresiones y contra la violencia. Gracias. Gracias. OK. En el programa de la violencia, para los filistas, las agresiones necesitan los ases de la violencia. También, en la violencia, las agresiones necesitan, la violencia y combatre. para no ser implicado en los movimientos políticos, en los partidos políticos y en los consejos. Sobre los consejos municipales o parlementarios, sino en las asociaciones. Cuando buscamos los miembros de las asociaciones, buscamos el número de hombres más que el número de mujeres. Entonces buscamos a desarrollar las luces para bien proteger las mujeres y para dar confianza de ser en seguridad cuando se lanzan en las asociaciones, en las actividades públicas, en las campañas electorales, en todas las asociaciones y los consejos públicos. Y entonces, por supuesto, ya había hablado de la ley electoral, pero esta ley electoral no es perfecta. Y por eso estos grupos de mujeres, estas asociaciones, están trabajando para mejorar la situación de la mujer, que hace frente a muchas presiones, presiones sociales, presiones económicas también, que hacen que no pueda participar libremente la mujer en la vida política, en las campañas electorales, en los consejos municipales, incluso también en las asociaciones. En el trabajo asociativo siempre, si miramos, vemos que hay una presencia mucho más importante de hombres que de mujeres en las juntas de las asociaciones. Y por eso lo que están haciendo las asociaciones de mujeres es intentar reforzar el marco legal para proteger, para dar más confianza a las mujeres, para darles más seguridad, para que vean que pueden participar en los asuntos públicos, en las campañas electorales, para que puedan ocupar el espacio público sin temor y sin miedo. Sí, voy a concluir y termina. En el plan de la ley, en las campañas electorales, tenemos varios juristas que trabajan bien y están bien instruidos en el plan jurídico para construir y hacer un apoyo para obtener las asociaciones de 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 las asociaciones, para que puedan proteger la mujer en todos los sectores, en los sectores políticos, en los sectores sociales, en los sectores sociales, en los sectores políticos y sociales, y también las asociaciones de las asociaciones que trabajan sobre la educación de las mujeres. Hay otras asociaciones que trabajan sobre el côté social y económico. Ellas acompañan las mujeres que tienen pequeños proyectos. Estas mujeres van a desarrollar sus proyectos, entonces, por la inversión de la capital, una pequeña muñeja, una pequeña de la筍, o de un mini crédito, o incluso de materiales que pueden ayudar a las mujeres a desarrollar sus micro-projetes. Y en este caso, queremos que sea la mujer autonoma de ella misma, y autonoma de su fortuna y de su economía, para que ella sea incluida en los movimientos sociales y en las asociaciones, y que ella sea independiente de la vida y de su marido o de sus padres. Y entonces, pues aquí voy a terminar. Bueno, he hablado de las reformas, de las leyes que hay, que todas han sido promovidas por grandes juristas, que están muy instruidas en el plan jurídico, y que han trabajado mucho para proteger a la mujer en todos los sectores, en el mundo político, en lo social también. Y también hay muchas asociaciones que trabajan por todo el país para reforzar la capacidad de las mujeres, para educarlas, formarlas, en todos los niveles, a nivel social, a nivel económico también. Se ayuda mucho a las mujeres a través de micro-proyectos, de ayuda para inversiones pequeñas, mini-créditos, ayuda también material a las mujeres para poder desarrollar sus pequeños proyectos. Porque el objetivo final de estas asociaciones es ofrecer una autonomía a las mujeres, una autonomía económica y una autonomía personal y social también, para que la mujer pueda, siendo independiente, pueda participar en movimientos, en asociaciones, y tendría la garantía de su independencia para poder llevar a cabo su vida de una manera plena. Gracias. Y yo voy a terminar con esta conclusión. Que en los 10 años de la Révolution Unidiana, la mujer ha hecho una gran evolución. De la ley de la Révolution Unidiana ha hecho una violencia y era una violencia. las actividades feministas fueron muy variadas en la sociedad tunisiana. En 2011, la mujer su rol era muy restreinte en los trabajos sociales, etc. Pero ahora, las mujeres están muy activas y esta revolución lideró una gran parte de la mujer que creó su empleo, su autonomía, su personalidad. Y es eso. Tengo un gran espoir de tener otras evoluciones, principalmente en el plan legislativo y económico. Gracias. Las leyes han mejorado. Hay también muchísimas acciones, una variedad de acciones también que se han llevado a cabo para autonomizar y para ayudar a la mujer. Antes del 2011, el papel de la mujer estaba restringido al papel social que podía jugar. Y ahora no. Cada vez vemos a más mujeres activas, liberadas. Una gran parte de estas mujeres tienen sus empresas, crean empleo, tienen autonomía e incluso han desarrollado su personalidad. Y para acabar, yo diría que tengo una gran esperanza de tener aún más evolución para la mujer a nivel legislativo y a nivel económico en Túnez. Gracias, Sonia. Gracias, Miguel. Tenemos varias preguntas. De los dos. Ya tengo las preguntas. Ya tengo las preguntas. Voy a leer las tres preguntas y contestarlas juntas. Una que pregunta sobre el código de estatuto personal. No sancionan los llamados crímenes de honor. La Constitución exime a los hombres de castigo si se casan con la mujer a la que han secuestrado. La violación dentro del matrimonio no es un delito ni tampoco lo es el tráfico de mujeres para la explotación sexual. Si esto continúa así o ha cambiado en la construcción tunésina. Entonces, hay algunas preguntas. Voy a traducir esto, ¿sabes, Hassan? Sí, sí. Entonces, hay una pregunta. En fin, son tres preguntas en una, si quieres. Entonces, ¿qué ha habido como evolución? Por lo que es, por ejemplo, del código de estatuto personal de la mujer. Como tú habías hablado del código de estatuto personal. Pero ahora, ¿es que se sancionan el crimen de honor contra la mujer? Y luego, el viol en el cuerpo, la explotación sexual de las mujeres. Y la segunda cosa, Hassan, ¿qué habías dicho? Sí, las asociaciones que a Tunisia trabajan por los derechos de las mujeres mantienen de alguna manera relación, sinergias, esfuerzos comunes con asociaciones que trabajan por los derechos de otras minorías como la población LGTBI. Y también hay otra pregunta. ¿Es que estas asociaciones de mujeres que trabajan para mejorar la condición de las mujeres, ¿est-ce que ellas mantienen, ¿est-ce que ellas mantienen, si ellas tienen, si ellas tienen, si ellas tienen una cooperación con otras asociaciones que trabajan, pero también en otros niveles de marginalización para promover los derechos de las minorías sexuales, por ejemplo, LGBT, etc. Y la tercera pregunta. Y la tercera pregunta. En diez años, hemos vivido dos revoluciones y contrarrevoluciones. Ahora, ¿en qué estamos? ¿En la contrarrevolución o qué futuro tiene Túnez en tema de mujeres, pero a nivel de desarrollo social y económico? Bueno, la tercera pregunta es que durante estos diez años, hemos vivido dos revoluciones y dos contrarrevoluciones. Y ahora, ¿es que estamos en una época de contrarrevolución? ¿Cómo se ve el futuro de la Tunisía, especialmente en el desarrollo social y económico del país? Bueno, para la primera cuestión, el Código de estatus personal, el Código de estatus personal. Bueno, esta es la primera ley, la primera ley, la primera ley. Estaba en Réconcimiento. Y en ese momento, es una revolución sobre las tradiciones, para la Tunisía. Pero después de la Révolution, después de 2011, las asociaciones han trabajado bien sobre los códigos personales, sobre la violencia. Pero la violencia conjugada entre los pueblos era un tabú. La violencia conjugada es un tabú. Pero los juristas trabajan. Ahora, en cada centro de policía, hay un tabú para las mujeres agresivas. Sobre la violencia de su marido o de sus padres. Entonces, hay un centro de acompañamiento. Hay un centro de logements. Pero no se han respondido. Surtout en las zonas rurales. Pero se han encontrado un poco más respondido en las zonas urbanas. Y en las zonas rurales. 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 y se trabaja mucho, mucho. En parlant, hay formación para las mujeres que se acusen de agresividad, incluso en internet, incluso en internet, las personas no obligan a decir su nombre, de se identificar, solo le dan un nombre que sea, para ser protegido. Esa es la primera pregunta. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, la ley esta, que llamamos el Código del Estatuto Personal de las Mujeres, es una ley del 1956, y cuando se promulgó esta ley, fue una revolución contra las tradiciones que teníamos en Túnez. Pero después del 2011 se ha trabajado muchísimo sobre un tema, que es el tema de la violencia doméstica, porque este tema siempre ha sido un tema tabú, incluso mujeres con una cierta cultura, unos ciertos estudios, etc., este tema no lo tocan, incluso se han sido víctimas de violencia doméstica. Pero ahora, por ejemplo, tenemos en varias comisarías, tenemos un departamento que se ocupa de las mujeres agredidas, tanto por su marido, por sus padres, etc. Tenemos también unos centros de acogida, pero no hay bastantes en todo el país. Y sobre todo en las zonas rurales tenemos muy pocos centros de acogida. Sobre todo podemos encontrar esto en las grandes urbes y sobre todo en la capital, en Túnez. La ley existe, pero lo que pasa es que los textos no están bien respetados o practicados por culpa de los perjuicios, de las tradiciones, del miedo y sobre todo de la poca independencia económica que puedan tener algunas mujeres para poder ellas reivindicar sus derechos. Y en esto es en lo que están trabajando las asociaciones. Están trabajando para sensibilizar, para formar, para enseñar a las mujeres cuáles son sus derechos para ofrecerles esta autonomía que necesitan. E incluso también para ofrecerles un clima de confianza a través de los canales de Internet o de las llamadas. Se respeta la privacidad de la mujer, no hace falta que dé su nombre, con tal de que llame, de que se conecte, de que busque ayuda. Gracias. 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 Para la segunda pregunta, la cooperación con otras asociaciones. Bueno, hay diferentes asociaciones. Bueno, hay otras asociaciones, a veces especializadas, hay una cooperación entre esas asociaciones. Hay otras asociaciones que acompañan a las mujeres que sufrimen las agresiones. Esa es una cooperación con nuestra asociaciones que puede ayudar a tener un plan económico, que puede ayudar a tener un pequeño proyecto, tener una autonomía. Hay otras asociaciones que hacen una colaboración entre la Tunisia. Además, no sé nada. No sé nada. No sé nada. Esa es una cooperación con otras asociaciones. No sé nada. 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 una compañía con Giseth, que es una asociación alemán, y se trabaja juntos. Surtout, ellos hacen colaboración con la ONU en el plan jurídico. En cuanto a la cooperación, yo no tengo mucha información sobre si hay canales de cooperación entre las asociaciones. Lo que sí que sé es que entre asociaciones que trabajan para derechos de la mujer sí que hay bastante cooperación. Porque, como sabéis, tenemos asociaciones de varios tipos, y entonces una asociación que está especializada en proteger a las mujeres y ayudarlas a las mujeres agredidas, podría tener un proyecto de cooperación con otra asociación que trabaja para la autonomización económica de las mujeres, para poder ayudarlas a montar proyectos, etc. Yo sé también que hay cooperaciones internacionales, pero sobre todo con las grandes asociaciones, como la Liga de Juristas Tunecinas o la Asociación de Mujeres Demócratas. Yo sé que tienen unas cooperaciones fuera de Túnez, pero son cooperaciones puntuales en proyectos con agencias internacionales para la ayuda al desarrollo, como la agencia alemana, GIZ, la ONU también. Yo sé que la Liga de Mujeres Demócratas ha trabajado también sobre el código electoral, en colaboración con la ONU, en el plan jurídico y para pedir apoyos. Pero nada más. Yo sé que la Liga de Mujeres Demócratas ha trabajado también sobre el trabajo, la libertad y la dignidad. La libertad y la dignidad. Bueno, tenemos algunas libertad. Pero tenemos más libertad. La libertad de expresión puede ser contaminada o aportada. La libertad de expresión puede ser agresiva. 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 Y social. Muy bien. Muy bien. La libertad de expresión puede ser agresiva. La libertad de expresión puede ser agresiva. Pesimista, pero yo creo que estamos pasando por una crisis económica y todos sabemos que una crisis económica siempre trae consigo una crisis moral y una crisis social. Muy bien. Yo creo que está bien de tiempo. Yo quiero otra vez reiterar el nombre de la Fundación Flama y de la Asociación Cataluña Libar. El agradecimiento a Sonia Farzala por esta exposición muy interesante y clarificadora de la lucha de la mujer tunecina y de la situación actual en Túnel. Somos optimistas. Los que luchamos todos somos optimistas. Yo creo que la lucha de la mujer tunecina es un ejemplo y ha sido y es de las mujeres de otros países árabes. Tenemos la conferencia grabada y vamos a hacer una difusión tanto en Facebook como en YouTube. Y hoy ha sido la primera conferencia de un ciclo de que vamos a tratar también temas relacionados también con las revoluciones árabes, tanto como he dicho antes sobre Egipto, Líbano, Marruecos, Sudán, etc. Y la próxima conferencia será seguramente muy pronto. Otra vez agradezco a Sonia y sobre todo también agradezco a Miguel Bilalte, al amigo, por su excelente traducción y por sus esfuerzos. Muchas gracias y a la próxima. Muchas gracias.